Bendiciones, bendiciones para todos ustedes y empecemos una semana de la mano de Dios. Claro que sí, mis queridos hermanos, y bendigamos nuestro hogar antes de salir a usted para su trabajo o si se va a quedar en su casa, abra la puerta, regresa de nuevo y bendiga, mis hermanos. Hoy es un día para que estemos de bendición en bendición. Bueno, un saludo muy especial y recuerden, voy a estar en oraciones por cada uno de ustedes desde este púlpito digital, siempre, siempre pidiendo para que todo me le vaya bien a ustedes. Él lo merece, mis queridos hermanos. Y gracias, gracias porque ustedes siguen compartiendo estos videos para ayudar en la evangelización y acercar a otras almas a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Hoy el Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo octavo, versículos once en adelante. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra de Dios. Son muy duros de corazón. Imagínense, si los que le están pidiendo señales son los discípulos. Los discípulos que tuvieron la gran oportunidad de ver el esplendor y la manifestación de la gloria de Dios compuesto en milagros, en sanaciones, en tantos cambios y transformaciones que recibió la gente en el tiempo de Jesús. Hoy le pedimos igual señales al Señor. Hoy cada uno de nosotros, de pronto tú también lo haces. Yo lo he hecho en algunas ocasiones y he pedido perdón a Dios. Dios, quiero que sucedan cosas ya, milagros ya. Cuando voy yo a visitar a un enfermo y lo veo en fase terminal, hasta me enojo con Dios y le digo, Señor, que se haga el milagro ya para seguir tu obra. Pero no es así. Después nos damos cuenta que no es la señal. El Señor tiene su mano llena de poder. Y Él puede dirigir la mano en este mundo donde Él quiera. Puede moverla donde Él quiera. Puede sanar al que Él quiera. Por eso el Señor suspira y dice, pero tantas cosas que ustedes han visto. Porque algunos queremos pruebas. Si algo sucede, por ejemplo, si vemos que una persona muere ahogada, decimos, pero ¿por qué esa persona murió y dónde estaba Dios? Si vemos una catástrofe, si vemos, por ejemplo, cuando una persona muere en un accidente aéreo, y dónde estaba Dios, cuando una persona que ha sido pero buena dentro de la iglesia, y pierde su casa, queda sin trabajo, empieza a aguantar hambre, y decimos, ¿y dónde estaba Dios y esa persona oraba? No, no hay que pedirle señales, porque recordemos que entre más señales le pidamos, nos estamos alejando del poder de Dios, de su amor y su misericordia. Tenemos que estar cerca más a Dios, siempre firmes. Recordemos ser otro Job, Job que perdió todo, pero no perdió su fe. Igual es un llamado para nosotros. No pidamos señal, no pidamos pruebas, porque la prueba la tenemos dentro de nosotros. Y es en el tiempo de Dios. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Recuerden, mis hermanos, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria, en este púlpito digital. Alza la mano, sube la mano, arriba las manos, que ahí viene la bendición, y vienen señales detrás, que no necesitas pedirse la Dios. Recuerden, este púlpito digital, mega, giga, bendiciones, para todos ustedes, se les quiere de verdad y de todo corazón. Seguimos en oración.